Muy buenas gente, estamos aquí en Herston Y bueno, ya tenemos nerfeos oficiales, me imagino que muchos de vosotros ya lo sabréis Pero bueno, vamos a comentar un poquito que es lo que me parece todo esto Hay un par de sorpresillas por aquí, imagino que ya os intuiréis que cartas son Y luego pues a otras que estaba clarísimo que las iban a tocar De hecho, las tres primeras las clavé, tío O sea, en el vídeo ese que hice comentando los posibles nerfs Comenté que Baraja de Locuras, si querían conservar el mismo texto Tendría que subirlo a mínimo coste 4 Y así ha sido Esto bajar un punto de la durabilidad También comenté el hecho de que si querían darle un poquito más de ataque Pues 1-2-2 Y al final pues ha quedado en 1-1-2 Y esto subirle el coste a 6, que también lo comentamos El PLL también comenté que no sabía muy bien cómo iban a nerfear esto Pero independientemente de cómo le hiciesen la carta Probablemente, vamos, se dejase de ver Y moriría aquí Y ahora comentaremos a ver qué es lo que me parece Y luego pues las avanzadas Que la verdad es que ha sido para mí la sorpresa de estos nerfeos ¿Vale? Entonces pues bueno Baraja de Locuras A ver 2 cristales más se nota ¿Vale? O sea, que la carta cueste el doble Creedme que se va a notar y mucho Creo que en coste 5 Sería una carta Bastante injugable ¿Vale? O sea, sería una carta Muy injugable Y en coste 4 Pues yo creo que es una carta que Se va a poder seguir jugando Pero no va No va a hacer Pues Esos Gerroleos ¿No? Que tanto le caracterizaron a esta carta ¿No? Porque joder Te la podían jugar en turno 1 ¿Vale? O sea, era una completa burrada Y claro Desde turno 1 ya Tener el El top deck La calidad de robo Mejorada ¿No? Pues eso era una completa animalada De esta forma En el mejor de los casos En el caso Utópico ¿No? En turno 3 con moneda La vas a poder jugar Y a partir de turno 4 Empezarás a robar Los hechizos chetados A partir de turno 4 Ya, eh A partir del 4 En el mejor de los casos Y en circunstancias normales Sin la moneda ni nada Pues a partir de turno 5 Porque esto lo jugarás en el 4 ¿Vale? Bueno, luego también Pues puedes jugar en el 1 Un caudal Top deckar esto Que cueste 3 Sí, o sea Circunstancias un poco excepcionales Y un poco raras Pero no va a ser lo normal ¿Vale? Entonces, pues bueno Creo que este nerfeo Sí se va a notar Y bastante O sea Al final Lo que Lo que hacía daño De esta carta Era que te la jugaban Muy rápido Que no No sacrificaban Tampoco mucho tiempo No 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 perdían como Digamos Mucho tiempo En En hacer esto Y ya Eh Hacer 4 manas Para jugar esto Y no hacer nada Creedme que Contramazos mínimamente Eh Ofensivos O sea Mínimamente Ya no Ya ni dan Ni siquiera Agresivos ¿Vale? O sea Cualquier mazo así Que te plante amenazas En early Eh Vas a Vas a Vas a sufrir Vas a hacer Vas a Vas a pasar las putas Básicamente porque Eh Tener varias amenazas En mesa ya En turno 4 Y tú hacer esto Y tú hacer esto Esas amenazas Van a seguir ahí Y encima Pues bueno Vas a mejorar tu mazo Si Vas a Vas a mejorar tu calidad De topdex Si Pero las amenazas Las vas a tener que eliminar Entonces pues bueno Eh Digamos que Realentizas mucho El hecho de Highrollear al rival Cosa que Era necesario ¿Vale? También Yo era partidario De cambiar el texto De la carta Hubiese sido Hasta mejor O incluso No sé Eliminar la carta Porque Pueden darse circunstancias Bastante No sé Tóxicas Y negativas Incontrolables Que eso era yo creo Que lo que más Frustraba de esta carta ¿No? Que era como muy Incontrolable Muy impredecible Así que Tenías en cuenta El pool de hechizos Eh Que igual podía Tener el rival ¿No? O sea Ciertos hechizos Que podía haberse robado ¿No? Pues sabías que podía Tener una ley Del más fuerte Sabías que podía Tener el nagram Sabías Sabías que Eso lo podía Tener Pero no puedes Jugar en torno A todos los hechizos Que pudiese tener ¿No? Entonces eso también Frustraba mucho Porque no sabías Muy bien Que es lo que Lo que se te iba A venir encima ¿No? Y bueno El doble De mana O sea Creo que esto Ya es Lo justo Para que esta carta Siga siendo Mínimamente jugable Pero que no sea Un abuso ¿Vale? Eso es lo que Lo que yo no quería Y lo que Estaba pasando Que esta carta Era un abuso Y eso es lo que No podía ser Cinco manas Yo creo que ya Así que si hubiese La carta hubiese muerto Probablemente Probablemente Sí Entonces pues bueno De todas formas He hecho de menos Algún nerfeillo Por aquí Luego lo comentaré Pero bueno Creo que esto Es mínimamente aceptable Además es una carta Que probablemente Con el transcurso Del tiempo Con el transcurso De más expansiones Si meten hechizos Que sean un poquito Más pochos Pues empeore Empeore Creo que esta carta Dejará de verse En paladín Tratados secretos Que era un poco Aberración En plan Un arquetipo Un poco Con calzador Y consecuencia De que esto Estuviese demasiado Roto Y esto pues Pasará Creo que Sigue siendo una Carta buena Creo que sigue siendo Una carta Bastante aceptable La verdad O sea Por dos manas Dos robos Y encima El tempo Que implica El meter el secreto Directamente Que vale Es un maná En el caso De los secretos De paladín Son un maná Por ejemplo Esto en mago Estaría Extremadamente roto Porque claro El tempo Que te ahorras Con respecto A los secretos Es de coste 3 Y sin embargo En paladín Los secretos Son de coste 1 Son bastante Más flojitos En cuanto a potencial Y en cuanto a Pues lo que hacen Pero independientemente De eso Dos robos Específicos Sigue siendo muy bueno Y creo que esto Ya irá más enfocado A donde debería estar Que es en un mazo De paladín secretos Más bien puro De perfil así Un poquito agresivo Ofensivo Y no se verá Tanto Yo creo que no se ve Yo creo que ya Va a dejar de rentar De verse En un paratratados Vale Yo creo que Paladín tratados Jugará con otro tipo De configuración Jugará con otras cartas Y dejará de verse Con secretos Creo que sí Vale Además Claro Los secretos Combinaban también Muy bien Con el penflinger Y el lanzaplumas Mi apuesta Es que va a ser Una carta Que va a morir aquí O sea No creo que Ninguna clase Le rente jugaría Con esto Solo le rentaba A paladín Si os dais cuenta Solo le rentaba A paladín y pícaro Solo jugaban Esas dos clases Con esta carta O sea Que exprimiesen Al máximo Su potencial Y ya si le quitas El factor De dañar La cara Esta carta Ya te digo yo Que va a dejar De jugarse Va a dejar De jugarse Bueno Luego comentaré Un poquito Pero sí La configuración Del paladín Tratados Cambiará Y será un paladín Tratados puro Con mecánica De tratados Simplemente Vale Y sin hibridar Con secretos Mi apuesta Es esa Y esto Seguirá viéndose Yo creo que En un paladín Secretos Que yo creo Que es pues Para Para Donde fue diseñada Esta carta Para un arquetipo De secretos Simplemente Única y exclusivamente Me gusta Me gusta este cambio La verdad Yandisbarov De coste 5 A coste 6 Ya lo comenté Vale Esta carta Es que ya dije Que se correspondía Más con un coste 6 Que con un coste 5 Entonces Pues bueno El cambio Pues no hay mucho Que decir Sinceramente Por 5 manas Todas las estadísticas Y el tiempo Que metías En cuanto a Mesa Era brutal No se correspondía Para nada Con un coste 5 Creo que Lo más acertado Es un coste 6 Vale Y creo que Siendo un coste 6 En rogue Se va a seguir jugando O sea Yo creo que sí No va a ser igual Tan abusiva Como antes De incluso Buscarla en el mulligan Y quedártela Vale Pero sí que creo que Por 6 manas Va a seguir rentándote O sea Fijaos lo buena que era Que creo que Todavía va a poder Seguir jugándose Sin ningún tipo El problema Además En mago Últimamente No se estaba jugando Porque el mago Que se estaba jugando Era solo de De hechizos Vale Pero el pool de esbirros Que Que Obtienes con La fuente de poder Se llama De coste 1 A veces le daba Yandish Pues bueno La Yandish También saldrá Un poquito Un poquito más balanceada ¿No? Por 5 En lugar de por 5 Por 6 Entonces pues bueno Enercio también Bastante acertado La verdad Era una carta Que Por 5 manas Eran Demasiadas estadísticas Y ya Los esbirros El pool de esbirros De coste 5 Que había Eran Eran todos muy buenos Entonces pues bueno Lo dicho Carta que Que ahora yo creo Que ya sí que se corresponde Más con Con su coste Lanza plumas Esta carta Sin ningún tipo de duda Es La que La que pienso Que de todos Estos nerfeos Va a ser La que muera Sin ninguna duda O sea O sea Todo aquel Que hayáis jugado Algo esta carta Lo sabréis Que es una carta Que En el momento En el que El rival No tenías Esbirros en mesa Por ejemplo Pues podías aprovechar E ir rascando daños A su cara Incluso teniendo Bichos en mesa Si eran Bichos Demasiado Grandes O amenazas Muy muy grandes Que ya Sabías que no te ibas A poder quitar De en medio Jugabas la baza Del lanza plumas E intentabas rascar Algo de daño A cabeza Por si Por si Pues surgía El letal ¿Vale? Ya no vas a poder Hacer eso Y es una Mecánica Super Hiper Medacondicionada A A simplemente Tarjetear Tres birros De la mesa Del rival ¿Vale? Entonces Es Demasiado Condicionante Y Mazos que Jugaban con esto Directamente Van a jugar Con otras cosas Que Que sean Mejores Y punto El rogue Tiene cartas En recámara Mucho mejores Tiene opciones Mucho mejores Que esta carta El paladin Tratados Probablemente Tenga Opciones mejores Puede jugar Con Con El Doble arma De coste De coste 7 También Que es un tratado Que se va reduciendo Puede jugar Con los bravucones Incluso En fin Tiene opciones Tiene opciones Que son mejores Directamente Porque esto ya En el momento En el que Estés jugando Contra una Baraja Mínimamente pasiva Controlera Que tampoco Te va a poner Muchos esbirros El valor Que le vas a sacar Es mínimo ¿Vale? O sea Es que Le vas a sacar Muy 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 poquito valor Y te va a rentar Jugar Con una configuración De tu deck Diferente Que Que exprimas Mejor Otro tipo De cartas Al late game Que esto ¿Vale? O sea No Yo creo que Esta carta Ya no No Es que No te lo compro Ya Es que esto No te lo voy a comprar Si hubiese sido Otra cosa Si hubiese sido Igual Que siguiese Pudiendo Ir a la cara Pero Yo que sé Un número máximo De veces Puedes jugarlo Pues yo que sé Tres veces Por turno Si hubiese Te lo hubiese comprado Más Fíjate En plan De magia súbita Hasta tres veces Por turno O algo así Pero Pero siendo así Yo creo que esto Va a dejar de verse Es que solo se ven Dos mazos Y En esos dos mazos Ya te digo yo Que Vas a querer jugar Otras cosas Vas a querer jugar Otras Vas a querer Meter otras cosas Que no sea esto Que no te condicione Tanto El hecho de Solo dañar a bichos Porque igual El rival No tiene bichos Y esta carta Se te queda Completamente muerta Si es cierto Que esto Sigue teniendo La sinergia Con el octobot Si Vale Si sigue teniendo Esa sinergia Pero Lo vas a hacer Solamente por la sinergia No lo sé Tío Buah Es que Hacías mucho daño Con esto A lo largo de la partida Hacías muchísimo daño A lo largo de la partida Con esto Yo creo que esto Ya Game over Yo apuesto Porque es un game over Para esta carta Hombre En futuras expansiones Pues vete a saber Puede que igual Vuelva Porque No sé Hay muchos mazos Así centrados En mesa Y demás Y poco mazo Así pasivo Sin Sin muchos Esbirros Pero Mi apuesta Es que esto Dudo mucho Que se vea Y luego Las avanzadas Que a mi me ha sorprendido Mucho De hecho Yo no hubiese tocado Las dos Vale Yo solamente hubiese tocado Una Y os explicaré Por qué Mis nerfeos Vamos Los que yo hubiese hecho Hubiese sido Todo esto Vale Hasta el penflinger También La avanzada del puente Si que lo hubiese tocado Pero esto no Vale Y en lugar de esto Hubiese tocado El caudal De De Bueno El agua de manantial Es el agua de manantial La carta de mago Que hubiese puesto Pues yo que sé Que recargas solo Dos cristales En lugar de los cuatro Vale Por cero mana Robar dos cartas Lo veo demasiado estúpido En un juego de cartas Por cero mana Robar dos cartas Una persona que Haya jugado A más juegos de cartas Yo creo que estará De acuerdo conmigo En que es algo Bastante estúpido Y creo que El agua de manantial La hubiese tocado Vale Hubiese hecho Pues yo que sé Por cuatro manas Recargas Un cristal de mana Por cada hechizo Que robes De tal forma Que en circunstancias Normales Por dos manas Estés robando dos cartas Que está muy bien Vale Y si has jugado El caudal anteriormente Y reduces el agua de manantial Pues por un mana Robarías dos cartas O sea Está bastante bien Entonces Yo sí que hubiese tocado El agua de manantial Sí que les entiendo Y creo que el agua de manantial No lo han tocado Porque Creo que Es una carta Que quieren que tire Del carro En el arquetipo De solo hechizos Porque Es un arquetipo Que hasta ahora Había sido meme Y Yo creo que Su intención Es que cartas Muy muy fuertes Tiren del carro De arquetipos Como es el caso Pero bueno Es una carta Que va a condicionar Mucho En futuras expansiones Cuando el pool De hechizos Incremente Es una carta Que puede volverse Peligrosa Y yo sí La hubiese tocado Entonces Pues bueno Si hubiese Tocado la avanzada Del puente Porque era muy frustrante Que en turno 1 Te coineas en esto Y Mínimo Estuviese Dos Tres turnos ahí Sin que Sin que pudiese ser Matada De ninguna forma ¿Vale? Esto lo hubiese tocado Esto lo hubiese tocado Sin ninguna duda Esto Ya Quizás No lo hubiese tocado Tanto de primeras Hubiese visto A ver que pasaba ¿Vale? Hubiese tenido Un poco más de paciencia Tal vez Hubiese tocado Esto 100% 100% Porque ya te digo Que simplemente Quedándote la de Mulligan Con moneda Le podías jugar En turno 1 Y era bastante Frustrante ¿Vale? Pero esto Hubiese aguantado Un poquito más Porque yo considero Que ya estas avanzadas Habiéndole bajado La salud Van a dejar De rentar Bastante Es que esto Se muere Ya A más cosas Se muere Al corte De alma Por ejemplo Se muere A Atrades Un poquito Más No sé A nada Que igual El paladín Te salga De algo Y le meta Una mano De Adal Ya se va A morir Entonces Pues bueno Deja de ser Una mecánica Tan abusiva ¿No? Yo creo Que de las dos La más abusiva Era esta Porque era la que Antes entraba Y de las avanzadas Lo potente Lo potente Era que Entraban muy fuerte Entraban O sea Muy fuerte Entraban muy pronto Y con estadísticas Muy fuertes ¿No? Esto entraba Un turno Más tarde Si que las estadísticas Eran bastante tochas Pero bueno Ya en el transcurso Ese de la partida Pues esto Podían igual Matártelo De una forma Más sencilla ¿No? Digamos que Un brujo Podía Hacerle Pues el hechizo Este de coste 3 Que se pega Con toda la mesa Y esto te lo mataban Bastante easy En fin Digamos que Esta carta Si que obviamente Era fuerte Por sus estadísticas Pero yo la que veía Más problema De las dos Era esta Porque es que Ya te digo Con monedas Que lo podías hacer Y se quedaba Y dos Tres turnos Y empeorar El robo De tres cartas Era algo Súper fuerte Muy muy fuerte Entonces Yo probablemente Solo hubiese tocado Una de las dos Probablemente Y ya Igual Si seguía viendo Que esto Era un problema A posteriori Pues lo hubiese tocado Después Pero hubiese visto Que pasaba Y solo hubiese tocado La avanzada del puente Probablemente Y en su lugar Hubiese tocado El caudal Que me parece Una carta Caudal Me estoy confundiendo Todo el rato El agua de manantial Que me parece Una carta Que es muchísimo Más Más desbalanceada No puede ser Que en un juego De cartas Por cero mana Robes dos cartas Eso no sé Será porque en su día Jugué mucho a Magic Y lo veo como Demasiada locura Que por cero mana Robes dos cartas Porque Eso no sé No entraba Dentro de De mi cabeza Por cero mana Robar dos cartas Es como No sé En serio Entonces pues bueno Esto es un poco Esto es un poco El resumen ¿Vale? Nerfeos Yo creo que sí Bastante acertados En general Si querías Bajo mi punto de vista Ser un poquito más Perfeccionista Bajo mi punto de vista No haber nerfeado esto Y haber en su lugar Nerfeado El agua de manantial ¿Vale? Robando O sea eso Pues recargando Un cristal de mana Por dos mana Robar dos cartas Está muy muy bien No sé si hay Alguna Alguna clase Que haga eso El pasadizo Realmente no estás Haciendo eso Porque al final Del turno Desaparecen Obviamente el pasadizo También es una Carta buenísima Claro es que El pasadizo También ¿No? El pasadizo También es una Carta que podían Haber tocado Pero creo que Pícaro está siendo Bastante castigado Con esto Ya Yandis Rogue seguirá Jugando con ella Pero Pero empeora Obviamente la carta Y el lanzaplumas Es una carta Que es de Pícaro Prácticamente Junto con Paladín Es como una carta De doble clase ¿No? Paladín Pícaro A día de hoy Y también Pícaro Pues bueno Sale castigado De estos nerfeos Paladín Es el que Probablemente Más castigado Salga Paladín sale Muy castigado Sí Porque era Bastante dependiente De este arma Pero ya digo El tratado Os cambiará Y yo creo que Sí seguirá Viéndose El secreto Puro Puro Con esta carta Entonces Pues bueno Los que os creasteis La legendaria De las avanzadas Pues F F completa Yo no me la creé Pero yo creo que Es una legendaria Que ya después De estos nerfeos Si se jugaba Poco ahora Que bueno Sí que te la jugaban Ciertos mazos Ahora ya Sí que no te va No te va a rentar Llevar esa carta Porque las avanzadas Con estas estadísticas Creo que Muy pocos mazos Vas a querer meterlas Porque ya Es que se mueren Bastante más fácil Ese puntito De Extra De De maná Hacía que Estuviesen fuertes Era lo que hacía Que estuviesen fuertes Porque claro Coste Dos Tres de salud Ya muchas cosas Pueden matarlo Coste Tres Cuatro de salud Hay bastantes cositas Que también pueden matarlo Entonces Lo que hacía fuerte Estas cartas Eran las estadísticas A pesar de que no atacasen Eran las estadísticas Era que eran molestas Y Te costaba mucho Eliminarlas Ahora Si Le has quitado Ese handicap Pues yo creo que es una carta Que Va a dejar de rentar Jugarlas Y Se verán muy muy poquito Yo creo que se van a ver Bastante poco En Mazos Muy específicos Igual Que no puedas Por X motivos Jugar Un early muy potente Para condicionar al rival Y metes un poco esto Con calzador Puede ser Pero Más allá de eso Entonces pues bueno Clases que creo que Van a estar fuertes Después de estos nerfeos Brujo control Mid range Demon hunter Incluso Demon hunter Oteca Estos dos arquetipos Creo que van a estar Bastante fuertes Sacer Estará por ahí También Warrior Subirá Warrior Es difícil que no suba Ya que es una de las peores Clases ahora mismo Pero Warrior Creo que Warrior Así tempo Puede llegar también A escalar un poquito Pero yo creo que Va a haber una dominancia Bastante clara De Clases como por ejemplo Brujo control Demon hunter Ojito con él El Mid range Demon hunter Puede ser un mazo Bastante Bastante viable Porque La capacidad de atraco Que tenía el mago Con baraja de locura Se ha disminuido mucho De tal forma que Le estás dando tiempo Y capacidad de atraco A otros mazos Como puede ser el de H Y Y bueno A ver Paladín secreto Yo creo que va a seguir Estando ahí Paladín secreto Yo creo que va a seguir Estando ahí Rogue va a seguir Estando ahí Cuidado Rogue va a seguir Estando ahí Porque Tiene cartas muy buenas Y Y puede perfectamente Jugar a A otro tipo de historias Si las avanzadas Perfectamente también puede jugar Puede surgir un mazo de Bueno Surgir Quiero decir Puede Puede perfectamente Jugarse un mazo de De pícaros secretos Por ejemplo Que tiene bastantes cartitas Por ahí Todavía El pasadizo No lo han tocado De tal forma que Toda esa capacidad de robo Pues la sigue teniendo Sigue teniendo También bastante daño En fin El pícaro yo creo que No va No va a estar mal A pesar de que Hayan tocado Bastantes cartas Que juegue con Con ellas Vale O sea Esto lo juega el pícaro Esto lo juega el pícaro Y esto hay Muchos mazos Que jugaban con esto Y con la legendaria Vale Entonces En fin A pesar de todo esto Creo que Es una clase Que tiene Opciones En recámara Tan fuertes Que Aún así Va a seguir estando Ahí Dando guerra Y eso es un poco Todo gente Yo creo Shaman No se yo Si va a verse Warrior Si que se verá Algo más Pero Pero Es una de las clases Menos populares Junto con Shaman Entonces Pues bueno Algo si que subirán Pero no se yo Si lo suficiente Brujo IDH Las veo Las veo Que cuidado Palabin Bajará Considerablemente Bajará Pero tampoco Hay Una barbaridad O sea Bajará Obviamente Pero tampoco Hay De locos Simplemente Pues lo que Están haciendo Es que Tres clases Que son muy buenas A día de hoy Pues Que se tomen Un respiro Y Que dejen Paso Un poquito A otras Clases Que también Tengan su cabida En el meta Entonces pues bueno Esto es un poco todo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Ya digo Pues hubiese estado bien El agua de manantial Que lo hubiesen nerfeado Incluso Pues bueno Nerfear aparte De las avanzadas Pues el agua de manantial Que quieres nerfear Las dos avanzadas Pues vale Pero el agua de manantial Yo creo que No hubiese estado de más Veremos Siempre están a tiempo De volver a hacer nerfeos Si todavía No se ha ajustado Todo en condiciones A ver Si que es cierto Que yo creo que eso Que no la han tocado Porque Hasta ahora Había sido un arquetipo Bastante meme Y Pues bueno Quieren tener Cartas fuertes Que tiren De arquetipos Que son un poquito Sin más Entonces yo creo que Por eso Por ese motivo No me explico Otro motivo Por ese motivo No han tocado El agua de manantial Por ese motivo Y yo creo que han dicho Vamos Tocamos la baraja De locuras Que es como El problema principal La carta más frustrante La carta que hace Que se den todas Esas situaciones Tóxicas Esas situaciones De high roll Máximo Y Vemos a ver Que pasa Entonces pues bueno Luego Si se da la situación Que esto se sigue viendo Y sigue siendo Bastante viable Pues Ahí estarán Barajas Bastante agresivas Para Para cortarle El rollo A esto Pero Es que ya El doble de maná Es que es bastante Es que No siempre vas a Estar en una situación Cómoda para en turno 4 Querer hacer esto De chill Porque es que a nada Que tengas un par de bichos Ya digo Es que a nada Que tengas un par de bichos Hacer esto en el 4 Implica que esos bichos Te van a volver a pegar Y encima Su turno siguiente Vas a Vas a Vas a Vas a Vas a Vas a seguir desarrollándote Mesa El rival Y solo Vas a empezar a A top de A top de Que hay cartas Mejoradas A partir de turno 5 5 Igual a partir de turno 5 Lo que te vayas top de Queando Pues No se ajusta A A A ese tipo de Circunstancia En la partida O sea Luego tendrías que ir Teniendo bastante suerte Con las cartas top de Queadas Que te vayas Robando Que sean Fuertes Porque bueno Si te estás muriendo Por mucho que te robes Una ley del más fuerte Pues no te va a solucionar Nada Por mucho que te robes Unos Nagram Pues tampoco te va a solucionar Nada Porque van a costar 7 Y te estás muriendo Literal Entonces pues bueno Yo creo que es Es bastante acertado Por 5 manas Yo creo que ya Es que yo creo que Por 5 manas Ya Ya Se quedaba Extremadamente lento Por 4 manas Se queda lento Pero bueno Si que contra Mazos más bien Pasivos Esto va a seguir Siendo un dolor De cabeza Yo creo que si Con Contra Mazos que no hagan Prácticamente nada Y no les metas presión Pues el mago Haciendo esto en turno 4 No va a tener Ningún tipo de problema Pero contra Mazos ya digo Que Intenten un poquito Ir al atraco De primeras Pues Es que ya le puedes Atracar Con ciertos mazos Ya le puedes Atracar esto Estando en turno 2 O sea Esto costando 2 Entonces Pues bueno Ahí queda Y luego pues Cositas de Battlegrounds Que yo la verdad Es que estoy bastante Fuera del Battlegrounds Pero bueno A los que os interese Pues ya sabéis Que le echáis un ojo Y listo Así que nada gente Dejadme vuestros Vuestras opiniones De todo esto Ya digo F por el lanzaplumas Porque creo que es una carta Que hasta aquí ha llegado Ha dado mucho el coñazo Es una carta que Si que considero Que esto Lo deberían de haber tocado Y hace ya bastante Porque era Muy ridícula Es que era muy ridícula Para ciertas clases Para otras clases Era como que ni existía Para clases igual Yo que sé Cualquier otra clase Es que guerrero Druida Es que era En ciertas clases Esta carta no se veía Pero claro Para el palatratados Para el rogue y demás Pues hombre Era una carta Bastante tóxica Y muy tocapelotas Pero yo creo que Hasta aquí Esta carta La podemos hacer El entierro Perfectamente Porque No 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 Dudo Dudo Muchísimo Muchísimo Estoy bastante Bastante convencido De que esto va a dejar de rentar Si tuviese Si no tuviesen Si esas dos clases No tuviesen opciones Mejores Pues igual Con calzador Metes una copia Yo que sé Pero es que El paladín tratados Puede jugar con Otras cartas Y el rogue Lo mismo Entonces No te va No te va No te va A querer Interesar jugar Con No vas a No vas a Querer jugar Con esta carta Directamente Ya está Ya está Así que nada gente No me rollo más Voy a dejar el video por aquí Que ya Pues bueno Llegamos media horita Yo creo que se ha quedado Todo un poco Bastante claro ¿No? Clases que van a estar ahí Brujo Va a estar ahí Bien presente Y bien fuerte Brujo control Demon hunter Tanto el midrange Como el OTK Van a estar ahí Y Y luego pues igual Tienen más viabilidad Y más visibilidad Otras clases Que hasta ahora No se habían visto mucho Como puede ser guerrero Chamán Un poquito más Priest No se ve Pero Creo que es una clase Que tampoco es que esté Super mal Entonces pues bueno Dar un poco más de oxígeno Y de respiro A otras clases ¿No? Y yo creo que bueno Mago puede seguir viéndose Perfectamente Paladín secretos Puede seguir viéndose Perfectamente Incluso el tratados Sin esto Probablemente Rogue puede seguir Viéndose perfectísimamente Perfectísimamente Y Y nada Veremos Como Como cambiaban Las cositas en el meta Así que nada gente Voy a dejar el video por aquí Espero que os haya molado Nos vemos En los siguientes Adiós E oct their P P ¡Suscríbete al canal!